Hola chicos, sean todos bienvenidos a mi canal HagoJuan, el canal de Ingeniería Civil y Biotecnia que te enseña de forma rápida y divertida. Mi nombre es Juan Pablo y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. ¡Arranquemos! En este video estaré hablando del agua en el suelo, específicamente de temas como las formas en las que el agua interactúa con el suelo, la posición del agua dentro del material, más conocido como nivel freático, y el porqué de su importancia. El concepto de agua retenida y la definición de la adsorción, si así es, con D, adsorción y la tensión superficial. De igual manera hablaré de conceptos como la humedad de contacto y algo llamado altura capilar. Los temas anteriores de agua en el suelo hacen parte de una rama mucho más grande conocida como la hidrogeotécnica, la cual nos permite explicar de forma acertada los fenómenos de transporte del agua como aquellos que ocurren en una presa de tierra o en una presa de concreto. El agua se presenta en formas diferentes cuando interactúa con el suelo. Esta puede conocerse como agua gravitacional o como agua retenida. El agua gravitacional es aquella que responde a las fuerzas de gravedad, como por ejemplo, el agua que corre por encima de la superficie, también conocida como escorrentilla superficial, o el agua que se infiltra por debajo de la superficie y que por lo general establece dentro del suelo una posición del agua o nivel freático. El nivel freático o NAV, como me gusta llamarlo, determina la posición del agua dentro del suelo. Específicamente hablando, el NAV es el lugar geométrico donde la presión de agua es igual a la presión atmosférica. La presión de agua de un elemento A, localizada a una altura Z por debajo del NAV, será igual a Z por densidad de agua por gravedad, sumado a la presión atmosférica. Claramente, si Z es igual a cero, la presión de agua será igual a la atmosférica. ¿Por qué será importante el NAV? El NAV es importante porque permite conocer los esfuerzos a los que se ve sometido el suelo en una condición estática o de flujo de agua. De ahí que su establecimiento, a través de excavaciones lineales en profundidad o perforaciones, sea sumamente importante. Otra forma del agua es la retenida, aquella que no responde a las fuerzas de la gravedad, pero que sí responde a otros fenómenos como son la absorción y la tensión superficial. La absorción es la acumulación de una sustancia en una superficie sólida. En el suelo, la absorción produce agua absorbida. Agua sólida, producto de la atracción de iones de carga positiva y negativa. Y en cuanto a la tensión superficial, bueno, mejor veremos el siguiente video. Lo que estamos viendo no es un milagro, aunque a este pequeño amiguito se lo conozca con el nombre de lagarto Jesucristo. Es solamente tensión superficial. Esta es una propiedad del agua que produce una delgada membrana elástica en tensión. Veamos la siguiente imagen para entenderlo mucho mejor. En el agua, las moléculas se atraen entre sí y establecen un equilibrio. Sin embargo, cuando las moléculas de agua están en superficie, éstas interactúan con las moléculas de aire, generando una pérdida de equilibrio o descompensación. Esta descompensación genera tensión en la superficie, y ésta es la que permite que nuestro pequeño amiguito camine sobre el agua. En el caso de los suelos, la tensión superficial genera humedad de contacto, la cual permite realizar esos hermosos castillos de arena cuando vamos a la playa. Debido a la descompensación entre las moléculas de aire y de agua, se generan en el suelo fuerzas de atracción o de contacto, las cuales producen en éste algo llamado cohesión aparente, la cual será muy importante para la resistencia del suelo. Saben, hablar tanto de agua me ha dado mucha sed. Y qué mejor que este pitillo, o pajitas y sus argentino, para explicar acerca del concepto de altura capilar. La altura capilar se produce al insertar un pitillo o tubo de diámetro pequeño en el agua. La atracción molecular entre el material del tubo y el agua, combinada con la tensión superficial, hace que el agua se eleve una altura HC por encima del nivel de agua normal. Si el diámetro del tubo es más pequeño, HC será mucho mayor. Si miran bien, la superficie del agua dentro del tubo es cóncava. A ésta se le llama menisco y su forma dependerá del material del tubo y las impurezas que lo cubren. ¿Recuerden la presión de agua? El agua dentro del tubo se encontrará siempre a una presión negativa, menos HC por densidad de agua por gravedad, debido a que ésta se encuentra siempre por encima del nivel de agua normal. En la superficie del líquido, la presión de agua será igual a cero o a la atmosférica, y por debajo de ésta será positiva e igual a zeta por densidad de agua por gravedad. El fenómeno de altura capilar permite que el suelo por encima del NAV succione agua y lo sature, generando una franja capilar entre la zona saturada y no saturada del suelo. ¿Qué les pareció? ¿Estimulante, no creen? Si les ha gustado el video, por favor, compártanlo con sus amigos. Si no, compártanlo con sus enemigos. Recuerden que mi nombre es Juan Pablo. No olvides darle like al video y suscribirte a mi canal. Muy próximamente estaré subiendo contenido similar. Un abrazo. Chao.